Nos enfrentamos a un lustro perdido. La revisión de las estimaciones por parte de Bruselas sobre la Unión Europea y la Eurozona nos refleja ese pobre crecimiento, esa ligera mejora dentro de un estancamiento prácticamente secular de la economía europea. Y junto con esa revisión ligeramente al alza de las estimaciones de la Eurozona y de la Unión Europea, se ha incluido una estimación de una pequeña recuperación mayor de la economía española, con importantes salvedades. En el propio informe de la Comisión Europea nos recuerda que España no ha recuperado el PIB del año 2019 y que si lo consigue será después de haber aumentado más de 340.000 millones de euros la deuda pública. Por eso cuando digo que nos enfrentamos a un lustro perdido, los datos son absolutamente devastadores. Para empezar, terminaremos el año 2023 sin haber recuperado el PIB del año 2019. Terminaremos el año 2023 con menos horas trabajadas de las que se habían registrado en el año 2019. Terminaremos también el año 2023 con un masivo aumento de la deuda y con la mayor caída de la renta disponible de las familias en los países comparables de la Unión Europea. Por lo tanto, somos más pobres, crecemos menos y el gobierno nos ha endeudado mucho más. En ese contexto, Podemos ha lanzado la máquina de la propaganda para decir que en esta crisis se han tomado medidas diferentes y que gracias a ello se ha llevado a cabo una consolidación fiscal prudente y una política expansiva prudente. Curioso, ¿verdad? Porque primero, la evidencia muestra que las familias españolas son más pobres y más pobres que la media de su entorno. Porque la evidencia muestra que lo único que han hecho diferente es nada. Porque la crisis de 2008 la intentaron solventar desde el gobierno socialista, que siempre se olvidan que en el gobierno estaba el Partido Socialista en el año 2008, haciendo que gastar mucho más, endeudarse mucho más y tirar de política monetaria. Es exactamente lo que ha hecho este gobierno, aumentar la deuda pública a unos ratios que son muy preocupantes. Y además con el mayor aumento, no solamente de deuda pública de nuestros socios, sino además con un déficit estructural que dejarán en el año 2023 de los más elevados de la Unión Europea, solamente similar al de Italia. Y eso nos hace a todos más pobres, un lustro perdido que nos condena a pasar unos años muy difíciles tras haber disparado el gasto político, reducido masivamente la renta disponible de las familias, aumentado los impuestos a todos negándose a deflactarlos con la inflación, y además generando muchos mayores desequilibrios con un gasto público que se ha descontrolado aumentando sin precedentes el gasto político. Ojo, cuando la gente se queja de los políticos con razón y pide encima que sean los políticos los que controlen la economía, esto es lo que hacen. Muchas gracias, bienvenidos a Economics.